Quien me ha robado Quien me ha robado Quien me ha robado Quien me ha robado Somos hocha y hay para usted igual Jaki sejamanan ramai umang, jaya es ma' Jaki sejamanan ramai umang, jaya es ma' Lúhía, fríjuan te, sombra puna y kifatate Lúhía, fríjuan te, sombra puna y kifatate Pira, mayra, chayra, jira, uchuz romichawan ¡Muchas gracias!